¡Muy buenas cabros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de Día Lunes. Como ustedes saben, todos los días lunes hablamos sobre temas de misterios, de conspiraciones y temas paranormales. El día de ayer, en una casa en Puerto Montt, ocurrió un suceso paranormal totalmente extraño. Fue la policía, fueron pastores evangélicos, los cuales quedaron totalmente impactados con lo que vivieron dentro de la casa. Lo que vamos a hacer ahora, es ver un video donde se encuentra un pastor evangélico dentro de la casa, intentando azagar a ese demonio. De verdad, el video es totalmente impactante. ¿Dónde estar cagado del video? Yo ni cagando estaría allí, güey. Ahí está el avivio roto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Conche de su madre, güey! ¡Oh! ¡Está nevido entero, güey! ¡Conche de su madre! ¡O mucho de su madre! no hay nada 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 ayúdanos ahora se va a mear se va a mear se va a mear el 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 hay oh su madre el que habita señor el al por la lava la tumba de los hombres y el de a llevar esperanza vida y castillo mío, que Dios en él confiaré ahhh 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 no ahhh no, que es eso madre wey con sus plomas con su seguridad y debajo de sus desvazos escuros y haganse el desnudo no tengas temor de espalto no que huevo ahora vamos a ver el video donde el policía da todas sus declaraciones cuando él entró a la casa a nosotros a las 19.40 ahora nos enviaron a Valle Esperanza con Calle Fe a la altura del 3322 verificaron un incendio en primera instancia al llegar al lugar bueno pudimos observar que habían varios vidrios rotos colchones a la afuera y al ingresar la familia nos empezó a decir que había actividad paranormal al interior nosotros en primera instancia el pago está cagado de miedo weon claro bueno una vez estando adentro de forma sorpresida yo estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula desde el entrestello como que lo atravesó y cuando invoqué al diablo así como tratan de decirle que se retire el lugar y saliendo del domicilio por la puerta delantera sentí un cuchillo que le rozó la espalda oh conche de tu madre weon con chaleco activada se pudo evitar alguna lesión y después el pago está cagado de miedo weon se tomó contacto con los padres con la municipalidad para otorgar ayuda a la familia ustedes vean como se prenden las cosas oh conche de tu madre weon como se prenden los colchones uff como debe estar la familia ahora weon es increíble lo que está sucediendo en esta casa acá en lo que es todos los somos culio que está pasando en la otra casa weon ahora ahora en la otra casa del vecino hay ropa quemada ah me estoy hueviando weon increíble increíble miren es ropa quemada es ropa quemada es ropa quemada ah conche de su madre weon si lo estoy viendo exactamente a dos casas donde estábamos recién y la casa se impregnó de humo oh weon ya vieron los dos videos como opinión personal yo encuentro que esto es totalmente verídico porque porque fueron policías y estuvieron dentro de la casa y viendo todo lo que estaba ocurriendo además fueron pastores evangélicos a intentar sacar a ese demonio también como pruebas se encuentran los videos y ojalá que a futuro salgan muchos más por favor en la caja de comentarios dime es verdad lo que está ocurriendo en este caso o es totalmente mentira por favor no olvides de compartir este video con tus amigos darle me gusta suscribirte a este canal de youtube y por favor habilitar esa campanita que se encuentra al lado de la suscripción muchas gracias por ver este video cuídate mucho y que estés bien chao 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 chao